Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Podemos besarnos ya, padre? Hija mía, no debes confiar en ningún hombre. Ni en mi marido siquiera. No, toda precaución es poca. Bueno, ya está. Luego lo controlaré. Y que yo cuando hago una comedia, no me planteo es una comedia, jeje, voy a hacer reír. No, no, yo me tomo la historia muy en serio. Pero en el rodaje, si yo hago una cosa que incluso que el equipo se ríe, tú me verás a mí, sería como... Porque la mejor cosa para hacer comedia es hacerlo muy seriamente. Sigue ese taxi. Creía que eso solo pasaba en las películas. Comedia es igual que drama. Tienes que hacer la historia, pero la interpretación es la misma. En la comedia te equivocas un segundo y el chiste se va a la mierda. En drama miras el barquito que se va, cinco segundos más y no pasa nada. Hombre, en el drama lo que pasa es que a veces tienes que vivir cosas un poco más desagradables, pero si te coincide, por ejemplo, imagínate que tienes ganas de llorar ese día y te toca una de llorar. Te pones las botas. Lloras con la cámara, todo el mundo mirándote. O lo difícil es cuando no es el estado de ánimo que tienes, pero enseguida ya aprendes a cambiarlo. Oye, te llamaré, volveré a insistir. Bien. A ver si tengo suerte otra vez. Sí. Es que tengo muchas ganas de hablar contigo. Te he hecho de menos, ¿sabes? Ya veo ya.